...protegida. Muchísimo movimiento en la entrada al aeropuerto, aeropuerto que desde mañana ya va a empezar a operar. Sí, controles de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte en toda la provincia, principalmente hoy en la zona de las Heras, trabajando con distintos sectores para prevenir algo fundamental y cuidar a toda la gente, prevenir accidentes fatales. Un operativo unificado que generó gran movimiento entre organismos nacionales sobre la Ruta 40, intervinieron Gendarmería, la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, que es la que se llama CNRT, y la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Se controla principalmente alcoholemia, también la documentación de cada uno de los choferes y de los vehículos que van, y la carga de camiones, y por supuesto aquellos camiones que van circulando por las distintas rutas y caminos de la provincia, si están habilitados para hacerlo. Vamos a escuchar a Alejandro Mutis hablando hace un ratito para Noticiero 7 para el mediodía. ¿Va para San Juan? Perfecto. ¿Tenés la licencia de conducir? ¿Qué tal caballero? Buen día, ¿cómo le va? Vamos a soplar a esta distancia sin tocar el dispositivo. ¿Sí? Durante tres segundos. Tome aire, sople. Muy bien, aguarde un segundito. Cero. Cero. Lo que se busca es prevenir, digamos, lo que estamos acá es haciendo controles de alcoholemia, haciendo controles de documentación, viendo el tema de la carga en el transporte de carga, y en los coches de pasajeros de larga distancia y de turismo se controla lo que es la documentación, los permisos. Lo que se busca es concientizar, prevenir. Acá en Mendoza circula mucha cantidad de vehículos, muchos camiones, hay mucho tránsito de autos particulares, y, bueno, es necesario permanentemente estar para prevenir accidentes. ¿Cuáles son los principales problemas con los camiones o con el transporte acá en la ruta? Lo que es el transporte de pasajeros, digamos, todo debe, como estamos en emergencia sanitaria, debe tener un origen o un destino de terminales, digamos. Aquellos coches que no pasan por terminal, nosotros, digamos, estando en la ruta podemos identificarlos y pedir la documentación correspondiente, y llegado el caso que tengan algún tipo de falencia o de infracción, bueno, se les hace el acta correspondiente. En el caso de los camiones, nosotros verificamos bien que esté correctamente el transporte, la carga, con la sujeción correspondiente, el remito correspondiente de la carga, llegado el caso que tengan algún tipo de irregularidad, también se les tienen las actas. Si en los autos particulares se controla las licencias de conducir, se controla todo lo que son el seguro, digamos, lo que corresponda a los vehículos, y también, en este caso, bueno, se hace el control de alcoholemia para ver que el conductor, digamos, esté en condiciones de manejar. ¿Si hay muchos controles en la ruta que te encontrás o no? Hay muchos, pero así de alcoholemia no hay, está bien que lo hagan. ¿Y qué necesitan en cuanto a controles o cuidados en la ruta, los camioneros? Lo que pasa es que a veces el turista hay que controlarlo más, porque ellos, nosotros andamos trabajando, y ellos a lo mejor van a comerse un asado por ahí, y a veces toman algo, y ahí es el problema. No, están perfectos los controles. No, están haciendo controles completos. ¿Y qué documentación? ¿Alcoholemia también? Sí, alcoholemia también. Sí, está muy bien. Bueno, hubo atascos viales esta mañana con distintos accidentes de tránsito que se dieron.